Bueno, la historia del Club de Leones en la provincia de Nazca es una historia que tiene ya muchos años. El Club de Leones se fundó en Nazca, un primer Club de Leones hace muchos años, casi más de 25 años, donde han pertenecido ilustres nazqueños, si cabe el término, que ahora ya nos acompañan algunos como socios fundadores y también otros que ya no nos acompañan. Y la labor siempre ha sido una labor de servicio, una labor de servir a la colectividad con actividades, con programas, con proyectos, con apoyo a los niños discapacitados, a los niños especiales, con cías neurológicas. Y en fin, a la fecha ya tenemos más de 40 miembros, integrantes, socios a la fecha del Club de Leones en Nazca María Reis. Incluso hemos formalizado nuestra inscripción en los registros públicos. Tenemos la personería jurídica, el consejo directivo inscrito en los registros públicos. Y en fin, pertenecemos a la ONG más grande del mundo. El Lions International es una asociación de clubes de leones que tienen clubes de leones en diversas partes del mundo. Tú vas a cualquier parte de Latinoamérica, encuentras leones integrantes de clubes de leones de Guatemala, de Centroamérica, de Brasil, de Argentina. Te vas a Europa, de la misma manera te vas al Caribe, encuentras clubes de leones y entre todos ellos siempre hay una labor de hermandad, de amistad, de fraternidad y sobre todo de servicio a la comunidad y a los más necesitados. Bueno, nuestro programa Bandera, evidentemente, que consiste, se llama Mejorando Vidas y consiste en entregas de cías neurológicas o cías posturales. Hace ya cuatro años atrás, hemos venido entregando anualmente a través de una ONG del Canadá que nos ayudaba, cías posturales. Más de 60 cías neurológicas a un número similar de niños, no solamente de Ica o de Nazca, sino más bien de la región Ica. Hemos llegado inclusive hasta Puccio, hasta Acarí, hemos llegado hasta Cañete en una oportunidad, buscando a niños con discapacidad motora severa. Y en algunas fotos que de repente te voy a alcanzar, vas a ver algunos niños a quienes hemos entregado cías neurológicas, cías posturales. Y hasta la fecha, estos niños reciben habitualmente ayuda. Son niños que no se pueden valer por sí mismos si tratamos de mejorar su calidad de vida, entregándole pañales, algunos víveres, porque algunos pues ni siquiera pueden ingerirse sus propios alimentos, en consecuencia están un poco desnutridos. Y son niños que a veces se encuentran en sus casas, aislados, ya no pueden ser medicados, solamente se les puede mejorar su calidad, su nivel de vida, porque a veces ni en el seguro, ni en el estado, ya no les brinda ningún tipo de atención. Y el Club de Lones, este va a ser un programa bandera permanente, que en cada Navidad, en cada Día de la Madre, tenemos siempre este grupo, este segmento humano a quienes les ayudamos. Inclusive a una de las madres que integra este programa Mejorando Vidas, le hemos entregado también un módulo de vivienda, aquí en la ciudad de Nazca, entre otros más que hemos entregado el año pasado, a las personas que no tienen vivienda, porque son gente muy humilde, le hemos entregado un módulo de vivienda grande, pues con varias habitaciones, porque lo que pretende Club de Lones en este programa Mejorando Vidas, es solamente y básicamente mejorar el nivel de vida, la calidad de vida de estas familias. Bueno, últimamente, obviamente, el tema de la pandemia ha limitado bastante la labor del trabajo leonístico que hacemos, del servicio de la colectividad, porque obviamente hay que conservar el distanciamiento, y básicamente la labor era siempre pues acercarse a la población. No obstante ello, hemos venido asistiendo, de repente, en la última Teletón, con una ayuda considerable, con los almuerzos también, asimismo, algunas campañas de recorrección de ropa para donar a través de instituciones, porque también nosotros dábamos los almuerzos en el asilo de ancianos de acá de la ciudad de Nazca, mensualmente, lo cual también ya no se puede dar, porque no se pueden hacer esas labores sociales, pero vamos a entregar, en todo caso, víveres, para que también se pueda paliar en algo, la necesidad de alimentos de las personas mayores. Nuestro objetivo más es con los niños, pero también no podemos dejar de lado y, digamos, desentender de la población adulta mayor de acá, también de la provincia de Nazca. Es una oportunidad de servicio, es la oportunidad de poder servir a la colectividad. La única satisfacción que uno tiene es ver la sonrisa de un niño cuando te agradece, de repente, una ayuda, una silla postural, o un adulto también que te dice muchas gracias cuando le das una silla de ruedas, o una madre de familia cuando recibe un módulo de vivienda, o los niños del programa Mejorando Vidas que reciben sus pañales, sus leches, o también las personas que necesitan sus lentes, que hemos hecho varias campañas de lentes, entrega gratuita, medida de la vista y entrega de anteojos, que te dicen gracias por haber venido. A veces no vienen otras instituciones y el Club de Leones llega hasta acá, hemos ido a Vista Alegre, hemos ido a Changuillo y, en fin, esa es la única satisfacción, el poder servir a la colectividad desinteresadamente, sin nada a cambio, solamente una sonrisa, una alegría, y no sabes lo que se siente cuando ves a un niño que se queda contento, cuando tiene alguna oportunidad de poder mejorar su calidad de vida, como he dicho. ¡Gracias!